Contigo quiero caminar y de tu mano siempre andar No separarme ni un instante de tu lado En cada paso que yo doy quiero seguir tu dirección Que tu palabra sea mi mata cuando viajó Ah, quiero vivirte muy de cerca Ah, y respirar de tu pureza Y asegurar mi corazón y conocer que tu hijo soy Y deleitarme en tu presencia y no sentir jamás tu ausencia Estar confiado de tu amor y no vivir más en temor Dejando lo que me impedía estar contigo cada día Ah, ah, ah Oh, na, 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 na Contigo quiero caminar y junto a ti siempre habitar Anhelo estar en el calor de tu regazo Que tus palabras y tu voz sean mi copas, mi dirección Y ser oveja que al andar siga tus pasos Ah, quiero vivirte muy de cerca Ah, 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 ah Y respirar de tu pureza Y asegurar mi corazón Y conocer que tu amor es tu amor